Amigos de Tribuna Deportes, bienvenidos al debate para platicar acerca de la actividad de la NFL. Concluyó la semana 4 y solamente hay dos invictos, el caso de los jefes de Kansas City y de los carneros de Los Ángeles. Randolph, ¿te parece que estos equipos serán los protagonistas, los favoritos para llegar al Super Tazón? Yo creo que no, Neto. Hemos visto varios arranques muy buenos en la NFL, como lo están teniendo en este momento Los Ángeles y Kansas City. Pero yo creo que hay otros equipos en cada una de las conferencias que son mucho mejores y que están mejor armados que estos equipos. En la americana creo que no podemos descartar a los Patriotas de Nueva Inglaterra, creo que son un equipo importante. Tom Brady sigue luciendo de buena manera a pesar de que su ataque aéreo no es de los mejores que ha tenido a lo largo de estas temporadas. Y en la nacional tenemos a los campeones, a las Águilas de Filadelfia, están los Santos de Nueva Orleans con toda la experiencia también de Drew Brees. Yo no creo que Kansas City y que los Rams vayan a ser protagonistas. Pues los carneros ya dieron una grata impresión la temporada pasada, llegaron a meterse a post-temporada, lucen mucho mejor con un Jared Goop que atraviesa un gran momento. Y el caso de Jefes de Kansas City, pues ayer demostró que es un equipo que puede estar para grandes cosas. Regresar con una desventaja de 10 puntos en Denver y ganarle a los Broncos era algo que no ocurría desde el año 2004. Entonces me parece que sí pueden ser dos equipos protagonistas y que afortunadamente los tendremos en la Ciudad de México. Por si ustedes no han comprado boletos para que asistan al Estadio Azteca y vivan ese partido que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Ahora, Los Ángeles es un equipo con mucho talento joven que desde la temporada pasada dejó una buena sensación. Habrá que ver, por supuesto, que se consoliden. Y lo que comentas del juego de México, aunque no tienen muchos seguidores estos dos equipos, sin duda el nivel por el que pasan lo hace ser un partido atractivo. Pues cuatro semanas de la NFL y solamente dos invictos estén pendientes de nuestras redes sociales. Gracias, Randall. Saludos.